Dios los bendiga una vez más para los que no me conocen yo soy el pastor David Mendoza un placer estar con ustedes de nuevo en este servicio de español Antes de empezar demos la bienvenida a los que están con nosotros en línea en nuestras redes sociales denle un fuerte aplauso a ellos Gracias familia por acompañarnos igual la voz se me está acabando hermanos Es que he predicado dos servicios pero cada vez que llego a español me pongo a cantar con ustedes porque que lindo es la alabanza hacia Dios A mí no me pega fuerte al corazón y el hermano llora y llora y ya se me acabó la voz Vamos a entrar en la palabra esta tarde la segunda parte de una serie que empecé la semana pasada no sé si va a continuar después Pero una serie corta que titule él es suficiente Dios es suficiente cuánto lo saben Dios es suficiente solo lo necesitamos a él Entonces el tema es Dios es suficiente y la escritura la encontramos en Filipenses 4 versículo 10 al 13 La vamos a repasar brevemente dice así la palabra de Dios cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí Este es Pablo hablando con la iglesia le habían mandado una ofrenda dice sé que siempre se han preocupado por mí pero no tenían la oportunidad de ayudarme No que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido y aquí está la historia he aprendido a estar contento con lo que tenga Con lo que tengo sé vivir con casi nada cuántos dicen amén o con todo lo necesario he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación Sea con el estómago lleno o vacío con mucho o con poco pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas Cuántos lo reciben esta tarde amén entonces la idea principal es que Pablo está hablando del secreto de cómo vivir una vida en paz Cómo vivir una vida con contentamiento con gozo de Cristo pase lo que pase lo que pase lo que pase A mí me encantaría saber yo tengo que crecer en esta área que pase lo que pase en mi mundo pase lo que pase en mi dinero Pase lo que pase en mi familia tener esa paz de Dios tener ese gozo de Dios estar fundado en la fuerza que Dios nos da Entonces él dice es un secreto y la semana pasada empezamos a hablar un poco de cómo podemos vivir en esa paz en ese contentamiento Y que tenemos que saber para desarrollar esa disciplina Les di una definición y la voy a poner en la pantalla dice esto El contentamiento es una satisfacción interna que no exige cambios en las circunstancias externas ¿Me están escuchando acá? No tiene que cambiar nada y podemos estar completamente satisfechos internamente No tiene que cambiar lo externo Les di dos puntos y los voy a repasar brevemente si quieren revisitarlo de nuevo está en línea el mensaje Pero los dos puntos que les di es que si entendemos lo que Pablo nos está enseñando Número uno, las circunstancias no son la fuente de nuestro gozo La circunstancia que estamos pasando, pesada o no pasada, dinero o no dinero, salud o no salud Cualquiera sea la circunstancia, eso no es la fuente de nuestro gozo Si pensamos que eso es la fuente de lo que vamos a hacer con Dios, le vamos a decir a Dios Compone esto o esto o esto, ayúdame y corrige esto y esto y esto Y cuando eso suceda voy a estar feliz Y lo que le estoy diciendo hermano es que eso no va a suceder Porque la circunstancia externa no es la fuente de nuestro gozo Amén Y el punto número dos era que el pecado genera confusión Hay gente hoy en día que está caminando sin gozo, sin contentamiento Sin esa felicidad de estar con Cristo, no están basados, no tienen paz Y quieren entender como Pablo puede estar en cualquier circunstancia contento Pero el problema es que están permitiendo pecado en su vida La palabra de Dios nos dice que el pecado es muerte Entonces si estamos permitiendo el pecado día tras día tras día Nos mueve el tapete como se dice por ahí No podemos estar en paz, no podemos estar contentos ¿Por qué? No es porque no entendemos lo que dice Pablo El problema es que estamos permitiendo el pecado en nuestra vida Usé el ejemplo del falta de perdón Dije es pecado no perdonar a alguien Amén Y si uno se despierta en la mañana con esa falta de perdón Con ese enojo, con ese fastidio Con esa espina hombre bien clavada Imaginándose pleitos con alguien Le voy a decir esto cuando lo mire Y no están contentos ¿Qué está sucediendo? No es que no entiendan a Pablo Es que están permitiendo la falta de perdón Día tras día se lo están tomando con su café en la mañana Entonces ¿qué pasa? Les genera confusión Y donde está la paz no va a estar ahí Entonces ahí empezamos la semana pasada Hoy quiero continuar un poco el tema De cómo podemos seguir desarrollando esa disciplina de caminar Y saber que pase lo que pase Tenemos el gozo del Señor Vayan conmigo a Primera de Timoteo 6 Ese es el versículo que voy a empezar esta tarde Primera de Timoteo 6, 6 al 8 Como siempre hermano les animo Apunten por ahí sus notitas Muchas veces hablo rápido Se me pasa algo Digo algo y de repente como que se le sube la antenita Y apúntenlo por ahí Porque tiene que revisitarlo durante la semana No nomás lo escuche por una vez y se le va a olvidar Primera de Timoteo 6 dice así la palabra Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia Cuando va acompañada de contentamiento La piedad se acompaña con el contentamiento Y juntos es gran ganancia Porque nada hemos traído al mundo A ver ¿Cuántos aquí trajeron algo a este mundo cuando nacieron? Llegaron con casa Llegaron con carro Llegaron con unas clavotas así esas de oro Como Mr. T De niño Llegaron sin nada Todos Estamos de acuerdo Todos llegamos sin nada Así que nada podemos sacar de él Y si tenemos que comer Disculpe me brinqué Porque nada hemos traído al mundo Así que nada podamos sacar de él No traímos nada ¿Qué vamos a sacar de acá? ¿Se va a llevar su casa? ¿Se va a llevar su carro? ¿Se va a llevar su dinero? No le va a llevar nada Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 8 Y si tenemos que comer Y con qué cubrirnos Con eso estaremos contentos Ay pastor Dice la palabra de Dios Que lo que necesitamos para estar contentos Ahí les va Lo que necesitamos para realmente estar contentos Dice Timoteo Son dos cosas Comida Y ropa ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos vestidos están aquí esta tarde? ¿Todos con ropa puesta? Gloria a Dios por ello ¿Todos ya almorzaron? Gloria a Dios por ello Dice la palabra de Dios Con esas dos cosas Tenemos suficiente para estar Gozosos y contentos ¿Qué es el problema entonces pastor? El problema está acá El problema es que no sabemos distinguir Muchas veces Entre necesidades Y deseos No sabemos distinguir Entre las cosas que necesitamos Y las cosas que deseamos ¿Son la misma cosa? Que dice la palabra de Dios Que son nuestras necesidades Eran dos cosas Comida Y ropa Entonces todos estamos bien Entonces por qué De repente como que no estamos contentos No tenemos el gozo del Señor ¿Por qué hermano? Porque no sabemos distinguir La diferencia entre necesidades Y deseos El mundo hermano Nos dice que todo Es como que amplifica el ruido Todo lo que el mundo dice Que necesitamos en nuestra vida No necesariamente lo necesitamos El mundo te dice Necesitas un carro del año El mundo dice Necesitas una casa más grande Si estás rentando Necesitas que comprar una casa más grande Y cuando llegas a esa Cómprate otra más grande Con más terreno Si tienes un teléfono De esos de Cricut Necesitas un iPhone Necesitas algo más nuevo Si tienes un teléfono De esos de antiguitos Que se abren así Necesitas más del año Porque necesitas algo Algo más avanzado Si estás un poco Redondo Redondito ¿Verdad? Lleno de amor ¿Qué dice el mundo? Necesitas que estar flaco Entonces el mundo Escúcheme bien Está gritándonos a gritos Que necesitamos cosas ¿Pero las necesitamos realmente? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice Y repite en Mateo Dios da Cubre Hasta le da Les da cobertura A las flores del campo Y a la vez Le da de comer A las aves A los pájaros Me gusta bromear Que yo he visto Un pájaro comer Una bolsa de Dejachiros En el HIV Lo miré Mira Dios le provee Gloria Dios le dio algo De comer al pajarito Entonces La palabra de Dios Nos dice una y otra vez Lo que necesitamos Realmente es más simple De lo que pensamos El problema es que No sabemos lo que necesitamos Porque los deseos Se meten ahí Y lo comparto hermanos ¿Por qué le digo eso hermano? Porque No podemos estar Completamente contentos Si no podemos distinguir Entre deseos Y necesidades A ver Vamos a hacer Vamos a hacer una práctica Ahí les va ¿Ok? Necesitamos comida ¿Es deseo O es necesidad? ¿Ropa? ¿Necesidad? ¿Casa? ¿Más grande? Deseo Que nuestro cónyuge Se porte Y como nosotros Queremos que se porte ¿Alguien dijo necesidad? Necesitamos Un carro más nuevo Necesitamos Que todo el mundo Nos respete ¿Es necesidad o deseo? Se va a poner Un poco Un poco gris A ver Necesitan No sé ¿Cómo se dice en español? Promotion ¿Promoción? Si está en el trabajo Y viene Y viene el tiempo De promover a alguien ¿Necesidad o deseo? A ver A ver si puedo Escarbar un poco más Ok Si todas esas cosas son Deseos Y no necesidades ¿Por qué cuando no nos alcanzamos Nos roban la paz? Si esa promoción No es de nosotros Y no es Ustedes hicieron No es necesidad Es deseo Y de repente Llega el día Y promueven a alguien más Le dan la promoción A alguien del trabajo Y no a usted Y dice Si usted se enoja Y le quita la paz ¿Qué sucedió? Confundió las dos cosas Confundió deseo Con necesidad Es que yo me lo merecía Yo lo necesitaba Si está rentando Y quieren comprar casa ¿Es necesidad o deseo? A ver Más Deseo Entonces si está rentando Y todavía no alcanza la casa ¿Por qué no tiene la paz? ¿Me estoy explicando acá? No sabemos distinguir las cosas Y el mundo dice Todo es necesidad Los muchachos dicen Todo es necesidad Necesito este carro del año Me voy a morir Me estoy muriendo de hambre No, no, no Es exageración Lo que pasa es que el mundo Como que lo amplifica Y nos está dando Como una dieta De información falsa No todo lo que queremos Es necesidad Mucho de lo que queremos Es deseo Pero vayan conmigo A ver si podemos Aprender un poco más Al libro de Tito Capítulo 2 Tito Capítulo 2 Mira lo que dice ahí En el capítulo 2 de Tito Versículo 11 Dice Pues la gracia de Dios Ya ha sido revelada La cual trae salvación A todas las personas Y se nos instruye Escuchen Pon atención Especialmente Acá el creyente Si usted es seguidor De Cristo Pon atención Aquí lo que dice Y se nos instruye A que nos apartemos De la vida mundana Y de los placeres Pecaminosos En este mundo maligno Debemos vivir Con sabiduría Justicia Y devoción A Dios Nos apartamos De la vida mundana Y de los placeres Pecaminosos Otra traducción Dice Empezamos a decirle No A los placeres Del mundo Y a los hábitos Del pecado Entonces Si usted está aquí Esta tarde Y el mundo Les está gritando Necesitas más dinero Necesitas casa Necesitas que estar Más flaco Necesitas que estar Necesitas tanto dinero En la cuenta bancaria Necesitas influencia Necesitas que la gente Te respete Y el mundo te brinque Y grite Y grite Lo que debe suceder Al creyente Es que la palabra De Dios La presencia De Dios Nos va a enseñar A decir No necesito eso No lo necesito Dice La advertencia En la televisión Dice una y otra vez Quieres un carro nuevo Ese carro antiguito Que tienes No, no va a funcionar Cómprate un carro nuevo Te lo financiamos Cero por ciento Nada de enganche Éntrale ¿Lo necesitan? Mucha gente Se ha envuelto En estas cosas Y de repente Se están metiendo En deudas Porque quieren carro nuevo Porque quieren casa nueva Porque ellos piensan Que lo necesitan Pero lo que realmente Está sucediendo Es que lo deseaban Y lo que la palabra De Dios Nos está diciendo en Tito Es que tenemos que Aprender a decir no Cuando el mundo dice Necesitas esto Y esto Y esto Y esto El creyente Le puede decir no Y almorcé Estoy cubierto No pasa nada ¿Ven la diferencia? Entonces No estoy diciendo Que no quiero Que tengan casa No me malentienda No quiero que vayan Y vendan todo Después de este servicio El pastor dijo Que no necesitamos nada Entonces vamos a comprar Una trelita por ahí Y ya le decimos No le estoy diciendo eso Lo que les estoy diciendo Es que no necesitamos Las cosas que muchas veces Pensamos que necesitamos Y que el contentamiento Que Dios nos ofrece Esa paz que Dios nos ofrece Está disponible A cualquier persona Que entiende La que realmente necesita Necesitamos a Dios Necesitamos comida Necesitamos ropa Y lo demás Pues si lo tenemos Gloria a Dios Si tienen una casa bonita Dele gloria a Dios Gloria a Dios por ello Si no tienen casa bonita Pues dele gloria a Dios igual Si tienen carro del año Gloria a Dios Si tienen un carro De 1977 Gloria a Dios también Amén Porque no El contentamiento Está el secreto Pablo dijo Que era un secreto Dijo el secreto Hay un secreto ahí Es saber Lo que realmente necesitamos Así que Es importante Distinguir las dos cosas Una pregunta hermanos Y voy a seguir Con la lección Si somos honestos Y quiero que sean honestos Porque están en la casa de Dios Si somos honestos En este momento ¿Qué son las cosas Que nos están robando La paz de Dios En nuestra vida? A mí me encantaría Antes de terminar Quizá lo hacemos en oración Que le hagamos como pueblo Esa pregunta a Dios Si estamos aquí Esta tarde Y estamos entrando Y como que entramos De repente uno se despierta Enojado Se va a dormir enojado Medio amargado Siempre como fastidiado En mal humor Y se pelean Por ninguna razón Y vamos a hacer la pregunta ¿Por qué falta ese gozo? ¿Por qué falta esa paz? ¿Por qué no hay Contentamiento En la vida de un creyente? Y si le preguntamos a Dios Dios nos va a decir ¿Qué está sucediendo? Lo que quiero dar a entender Es que muchas veces Estamos enojados Porque no tenemos algo Que realmente Ni necesitamos Nos está robando De nuestro gozo Amén Vayan conmigo a Filipenses 3, 7, 8 A ver si podemos Abrir un poco más esto Escudriñar la palabra Un poco más ¿Cómo podemos saber La diferencia? Más allá de lo que dice La palabra Entre necesidad y deseo Filipenses 3, versículo 7 Dice esto Antes pensaba Déjeme explicar Antes de leer Pablo En la carta esa De Filipenses capítulo 3 Está Si lo puedo decir De esa manera Presumiendo un poco De lo que él sabe Dice yo sí sé Yo soy fariseo Judío Del tribu de Benjamín Yo estudié Bajo esta persona Entonces estaba Se estaba dando Elogios a sí mismo Estaba presumiendo Todos los títulos Que tenía Toda la sabiduría Que tenía Porque estaba dando Un punto a la iglesia Entonces se presumió Un poco Y luego dijo esto En versículo 7 Antes pensaba Que estas cosas Que estoy presumiendo Eran valiosas Pero ahora Las considero Sin valor Por lo que Cristo Ha hecho Si Todo lo demás Lo que había Anunciado Carece de valor Cuando se comparan Con el valor infinito De conocer A Cristo Jesús Mi Señor Por su causa He desechado Todo lo demás Considerándolo Todo Basura Basura Para poder ganar A Cristo Filipenses 4 13 Dice Porque todo lo puedo En Cristo Que me da La fuerza Entonces Pablo Nos está dando aquí Un poco más De ese secreto Cuando él mira Sus Sus enseñanzas Lo que él ha hecho Lo que él Ha alcanzado Ha alcanzado Títulos Ha alcanzado Estudio Ha alcanzado Una variedad De cosas Cuando mira esas cosas Dice Todo eso Comparado con Conocerlo a él Es basura Tiene una perspectiva Media Media única Pablo Que muchas veces Como creyentes No la entendemos No la captamos El primer punto Fue muy sencillo Necesitamos que saber Cómo Distinguir Entre necesidad Y deseo Pero aquí va El segundo punto Para que me lo apunten Por ahí Conocer a Dios Es necesario Para vivir en él Si lo puedo decir De otra manera Conocer a Cristo Íntimamente Nos permite Vivir Por medio de él Entender lo que Él quiere Para nuestra vida Necesitamos que Conocerlo Íntimamente No nomás saber De él Sino conocerlo A él Caminar con él Escuchar su voz Experimentar lo que es El mover del Espíritu Santo En nuestra vida Necesitamos que conocerlo A ver si le puedo dar Un ejemplo Para agarrar Un poco de saborcito Aquí Cuando uno conoce A Cristo Le empieza a cambiar Si lo conoce Íntimamente Empieza a cambiar La perspectiva De la persona Hace varios años Déjenme decirlo De esta manera mejor ¿Cuántos han visto Esos Yo creo que se llaman Auriculares De realidad virtual Se los pone así Y se mete en un video ¿Cuántos los han visto antes? No sé si varios De ustedes lo han visto Hay uno nuevo Que hizo la compañía De Apple Unos auriculares Que se ponen Y la pantalla Está aquí Sí En la visión Pero pueden mirar La de cámara Pueden ver Donde están Entonces no es Realidad virtual Es realidad Como aumentada Pueden mirar todo Y de repente Si quieren abrir Una película Pueden tocar una película Y la película Sale así Ahí en la de cámara En una pantalla grande Entonces ellos nomás Están viendo los auriculares Pero pueden mirar Lo que está sucediendo En la pantalla Y como que aumenta La realidad ¿Cuántos lo han visto Esto en línea? Lo pueden buscar Muy interesante Entonces ahí están sentados Así en el sofá Mirando una película En una pantalla De 100 pies Y si alguien los ve sentados Nomás los miran sentados ahí Pero lo que está sucediendo Es que están mirando La realidad Por medio de Como un filtro Y está cambiando La perspectiva Amén Eso sucede En nuestra vida Cuando Cristo Entra más y más A nuestra vida Cuando empezamos A caminar Más y más con Él Lo que puede suceder Hermanos Le voy a dar un ejemplo Es que Dios Empieza a cambiar Nuestra perspectiva Nosotros miramos Algo distinto Por medio de Él Que no todos Pueden mirar Empezamos a buscar De Él En una situación Nos da una dirección Y como que Nadie entiende Por qué Dios Lo está pidiendo Pero nosotros Lo entendemos Porque lo estamos viendo Por medio de Cristo Entonces cuando yo digo Necesitamos que distinguir Entre deseos Y necesidades Muchas veces La razón por la cual La gente no lo puede ver Es porque Porque no conocen A Cristo Íntimamente No están caminando Con Él No tienen ese filtro En la vida Para poder distinguir La diferencia Mucha gente Sabe de Cristo Y nomás están Haciendo decisiones Así como pueden Déjenme dar un ejemplo Más A ver si le puedo dar Un poco más De substancia A esto Hace varios años Yo no conocía A Cristo muy bien Yo caminaba Como yo podía Yo hicía mis decisiones Como yo pensaba Que era correcto Me metí en problemas Por todas partes Cuántos han estado ahí Y yo no sabía Cómo vivir Entonces Dios Con su misericordia Me encontró Lo conocí a Él Empecé a pasar tiempo Con Él Y crecí íntimamente Con Él Y empecé a entender Lo que Dios quería Para mí Entonces las situaciones Que yo entraba Como que empecé A mirar lo que Él quería para mí No sé si tiene sentido eso Una vez Cuando empezamos Hace Este campus Ya está aquí Como 8 o 9 años Casi Hace 8 o 9 años Cuando empezamos La construcción De este campus Yo estaba En el estacionamiento No había nada Nomás habíamos establecido Abrimos la puerta Nomás yo creo Nomás estaba la construcción A todo lo que daba Yo estaba allá afuera En el estacionamiento Marcándole a los Contratistas Buscando gente Y nomás haciendo Lo que tenía que hacer No estaba trabajando En la iglesia No era ni pastor No era Más o menos Casi un voluntario Entonces yo estaba Allá afuera Marcándole Y muchos no saben esto Quizá ya lo sabían Yo antes de ser pastor Yo era un contador público Tenía mi licenciatura De contador público Entonces yo era Eso es lo que yo decía Para sostenerme Para agarrar mi dinero Entonces yo estaba Trabajando aquí en la iglesia Como voluntario Para construir esto En el estacionamiento Y de repente Entró una llamada De un hombre Que yo conocí en el pasado Una amistad Que yo conocí Hace varios años Trabajábamos juntos Y como estás David Bien Pues aquí andamos En Westlaco Bien Como has estado Todo bien Bueno déjame platicarte Por qué te estoy llamando Te estoy llamando Porque la realidad Es que tengo este negocio Tengo este negocio Y perdí unos empleados Pero este negocio Ha crecido Y crecido Y crecido Y crecido Tenemos clientes Y clientes Y clientes Y la realidad Es que no puedo hacerlo solo Necesito un asociado Lo que quiero hacer David Es porque te conozco a ti ¿Cómo ves si vienes Y trabajas conmigo Y nos vamos mitad y mitad? Micha, Micha Tú vienes mitad del negocio Nomás viene y platicamos Firmamos lo que tenemos que firmar Te lo voy a dar Porque necesito la ayuda Y eso para mí Quiere decir que Iba a entrar el billete Entonces yo estoy Afuera en el estacionamiento En el teléfono Sude y sude Porque está el calorón Con todo Como siempre aquí En el teléfono Mirando hacia el edificio Pensando ¿Qué estoy haciendo aquí? Construyendo esto Gratis Y este hombre me dice Ven, trabaja conmigo Te doy mitad de mi negocio ¿Cómo ves? ¿Qué haría usted? Dime más por favor ¿Dónde estás ahorita? Agarra el papeleo Porque ahí te miro En el Tex-Mex Fiesta aquí En unas fajitas Y firmamos luego ¿Cuánto haría en eso? Pues tiene sentido ¿No? Oye Pues tanto Me lo está dando Gloria a Dios Que Dios conteste la oración ¡Uh! ¡Qué bendición De parte de Dios! El problema hermano Es que ya para esas alturas Hace varios años Ocho, nueve años A esas alturas Ya tenía el filtro Y había pasado suficiente tiempo Con Dios Para entender Lo que Él quería para mí Entonces yo Con el teléfono hermano Miraba el edificio Como que el edificio ¡Gloria a Dios! Se me revertía el corazón Nomás mirando Un edificio Que todavía no estaba construido Y lo escuchaba a Él Ofreciéndome dinero Y título Y bendición Y no sentía nada ¿Sabes lo que hizo el pastor? Le dije Eso no es para mí Gracias hermano No me lo bendiga Suerte Y le dije no Ni le pregunté a mi esposa Después de ese día le dije ¿Por qué le dije que no? Porque ya había pasado Suficiente tiempo con Dios Que podía haber Por medio de Él Y mirar Que lo que Dios quería Para mí Es que construyera Su casa No que me estableciera Mi negocio Y lo que quiero Entender hermanos Es que mucha gente Hoy en día No está experimentando El contentamiento de Dios No está experimentando El gozo No está experimentando Ese júbilo Esa vida De bendición Con esa base Gloria a Dios Yo estoy bien Pase lo que pase Mucha gente Mucha gente no lo experimenta Porque realmente Y por eso quiero platicarlo No estamos distinguiendo Entre las necesidades Y los deseos No podemos distinguir ¿Por qué? Porque ni conocemos Íntimamente A nuestro Dios Hay gente que conoce De Dios Pero no conocen A Dios Y cuando llega el tiempo De hacer una decisión Que va a afectar Dinero, familia Paz Futuro Casa Todo Va a afectar todo Como que no sabemos Qué hacer ¿Por qué? Porque no tenemos El filtro Y si no tenemos Cuidado hermanos El mundo está Grite y grite Si le hago caso Al mundo hermanos ¿Qué es la decisión Que tengo que hacer En ese momento? Pues la influencia Qué bendición La influencia La bendición de Dios La gracia de Dios Me trajo esta oportunidad Porque me quiere bendecir Eso es lo que dice el mundo Entonces le tuve que decir Que no Y ahora estoy aquí Con ustedes Por eso estoy acá Con ustedes ¿Por qué? Porque yo sé Puedo ver el filtro Estoy mirando la vida Por medio de Cristo Porque lo conozco ¿Cuántos pueden decir Lo mismo? ¿Cuántos pueden decir Lo mismo? ¿Cuántos pueden decir Lo mismo? ¿Me están escuchando? Es importantísimo Porque si no lo hacemos Hermanos Como que no tenemos La herramienta Nomás hacemos Las decisiones Por hacerlas Es que el mundo dijo Que tenía que comprar Este carro Porque este carro Me está fallando Me metí en una trácala Una deuda pesada Porque este carro No hermano Es deseo O necesidad Pues claro Claro Pero ten cuidado ¿Me están escuchando? Entonces esa es la diferencia Para poder saber Y como les digo No quiero que vayan Y que vendan todo Y que Dios me va No, no Escúcheme Escúcheme bien Lo que quiero Es que caminen En tanta intimidad Con Dios Esa cercanía a Dios Que no tenemos Que siempre buscar Por donde buscar Él nos está dirigiendo Y caminando Le platicaba Déjenme darle un versículo más Y le voy a dar una historia más Y terminamos Yo creo A Salmo 32 Y es la palabra de Dios Aquí muy lindo Lo que me va Me va a ayudar un poco En lo que estoy tratando De comunicar Salmo 32 7 dice esto Yo quiero esto Para ustedes Yo quiero esto Para mí Yo quiero que cada persona Aquí presente Puede orar esta oración De corazón No nomás de palabra Mira lo que dice La palabra de Dios En versículo 7 De Salmo 32 Pues tú eres Mi escondite ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos en él Tú eres Él es suficiente Tú eres mi escondite Tú me proteges De las dificultades Y me rodeas Con canciones de victoria Wow Y luego como que Cambia la perspectiva El salmista Estaba orando a Dios Y en el versículo 8 Dios le responde Mira lo que dice El versículo 8 El Señor dice Yo te guiaré Por el mejor sendero Para tu vida Escúchete FC Westlaco Te aconsejaré Y velaré Por ti Eso está disponible Para cualquier creyente Esta tarde ¿Cuánto lo recibe? Yo te voy a guiar En tu mejor sendero Para tu vida Yo tengo mi ojo En todo lo que está pasando En tu vida Y te voy a encaminar Te voy a guiar Voy a caminar contigo Gloria a Dios Pero hay que captar Lo que sigue Versículo 9 Pero no seas Como el mulo O el caballo Ay bárbaro Que no tiene Entendimiento Que necesita Un freno Y una brida Para mantenerse Controlados Que está diciendo La palabra de Dios Ahí hermanos Dice Si están conmigo Te escucho Yo te voy a guiar Te voy a encaminar Te voy a dar Las palabras Te voy a enseñar Necesidades Te voy a enseñar Deseos Te voy a hacer Lo que tengo que hacer Para tu vida Pero no sean Como caballos Que se van Y que a fuerza Los tengo que traer Para atrás Traducción Yo estoy aquí Para encaminarnos Pero no sean Tercos Y no se apartan De mi ¿Cuántos han estado Ahí antes Apartándose De las cosas De Dios ¿Cuántos Levantaron Su gloria De Dios Dios es fiel Él nos habló Amén Nos dijo Manténganse acá Yo tengo un plan Y el mulo Del pastor Se apartaba De las cosas De Dios Y a fuerza Como que me tuvo que traer Para atrás Nos está dando Una enseñanza Aquí hermanos La palabra de Dios Él quiere enseñar Él quiere encaminarnos Pero necesitamos Que mantenernos Cerca Por eso les dije ¿Qué necesitamos? Dios es suficiente Él es suficiente No necesitamos Toda la dirección Todo El consejerío Lo necesitamos a Él En el versículo 10 Para los que se apartan Muchos son los dolores De los malvados Muchos de nosotros Lo hemos experimentado De primera fila Pero el amor Inagotable Rodea a los que Confían en el Señor Así que Alégrense mucho En el Señor Y estén contentos Ahí está Ustedes los que Le obedecen Gloria a Dios Griten de alegría Ustedes de corazón Puro ¿Cuánto lo reciben Esta tarde hermano? Gloria a Dios Por la palabra de Dios Gloria a Dios Por Él Amén Que bondad Que misericordia De Dios Hacia nosotros Nos está diciendo Quédense conmigo Aquí cerca Ahí está la respuesta Ahí está la solución Aquí quédense conmigo No se me aparten Caminemos juntos Y yo les daré La dirección Una Un ejemplo más Y con esto termino Yo creo Yo creo Algo que Dios Me ha estado Como que me ha estado Revelando Más recientemente Es que hay mucho poder En solamente pasar Tiempo con Dios Mucha gente quiere Le falta contentamiento Le falta gozo Quiere dirección Quiere consejería Y tiene su mérito Claro No estoy diciendo que no Pero escúcheme Muchas veces lo que sucede Es que Nos estamos buscando A Dios Primero Queremos las respuestas De todas otras partes Tenemos pecado Tenemos Queremos deseos Tenemos circunstancias Que queremos que Y como que estamos Medios confusos Y Dios dice No, lo que necesitan Es a mí Caminen conmigo Yo los voy a dirigir El primer servicio El pastor Carl Estuvo con nosotros Ahorita no está aquí Porque no entiende Nada de esto El pastor Carl El pastor Carl Estuvo con nosotros El primer servicio Y salió Allí al lobby Antes del servicio Y una hermana Lo encontró ahí Y le dijo Pastor necesito Que usted Que protega con usted Que ore pormigo Y que Como ver Si nos acomodamos Y establecemos Un tiempo Para consejería Pastor Carl Le dijo Está bien No se preocupe Vamos al servicio Primero Y después Nos conectamos Está bueno Pastor Entonces se vino Al servicio Y le di Este mensaje En inglés Pero en inglés Les di fuego No necesariamente fuego Fuego del cielo Fuego de parte de Dios No mandaba por todas Partes yo acá Entonces les di Con todo Y la misma palabra Pero en inglés La misma dirección Es deseos La misma instrucción La misma enseñanza Salió del servicio La hermana Y el pastor Estaba afuera Saludando Y la hermana Vino Y le saludo Pastor Carl No me lo bendiga Ya no lo necesito Ya agarré Ya agarré Ya agarré Mi respuesta Dijo la hermana Y como que Me dio risa Porque dije Ay pues que lindo Pero como que Nos revela Algo importante Hermanos Queremos la respuesta Queremos buscar La consejería Queremos que La gente nos guíe Y lo que nos enseña La palabra de Dios Es que no necesitamos De eso Necesitamos a Él Entonces si pasamos Tiempo con Él En un servicio Como este Él revela Él da Él dice ¿Qué es lo que Está cargando? Dime ¿Qué instrucción Quieren de mi mano? Nos dice el Espíritu Santo Esta tarde No necesitamos Que buscar en todas Esas partes Necesitamos a Él Entonces lo que Lo que me estaba Como que dando Énfasis El Espíritu Santo Es que tenemos No lo he platicado Mucho Pero quiero Quiero desarrollarlo Un poco Aquí estos Próximos meses Tenemos oración Cada segundo Y cuarto sábado Del mes Tuvimos oración Para empezar el año Tuvimos tiempo De ayuno Y oración Empezamos con 21 días De ayuno ¿Cuántos se recuerdan De eso? Muy lindo tiempo De parte de Dios Algo espectacular Que hizo Dios En ese mes Pero después De que se terminaron Los 21 días Sentimos de parte De Dios Seguir Con dos Dos días De oración El segundo Sábado Y el cuarto Sábado Del mes Ya tuvimos dos Este mes De febrero Ya pasaron Ayer fue el segundo Y lo que sucedió Es que mucha gente Estaba bien conectados Con la oración Y el ayuno Y llegó el tiempo De oración En los sábados Y como que de repente Se enfrió un poco Llegaron un grupito No era mucha gente Y no quiero que me malentiendan No es el evento Donde está el poder Lo que siento de parte de Dios Es que la intimidad Buscarlo a él Apartar tiempo Apartar tiempo Y decir Tengo mi vida Tengo mis problemas Tengo lo que necesito Que hacer Pero Lo que realmente necesito Es tú Eres tú Entonces buscándolo A él en eso Y siento de parte de Dios A ver si me escuchan Esta tarde Siento que tenemos que Entrar más y más Y más en oración Fuerte No nomás a medias Es que tenemos Tiene su mérito Habrá tiempo de consejería Habrá tiempo de pláticas Pero hermanos ¿Qué sucedería Si un templo como este Esta iglesia que está aquí Nomás busca No hace más a Dios Y en su presencia Tú dime No soy caballo No soy mulo No soy mulo Esta tarde Yo estoy aquí Necesito que escuchar de ti Necesito que experimentar Tu presencia Por mí mismo ¿Qué sucedería? Dice la palabra de Dios Que si le pedimos un pan A Dios No nos da una Una serpiente Nos da un pan Entonces si usted le pide A Dios dirección ¿Qué le va a dar Dios? ¿Lo va a confundir? Le va a hacer como la piñata Así dale vueltas Dale vueltas Dale vueltas A ver para dónde van No si le pide dirección No si le pide dirección Su Padre en el cielo Que le ama Le va a dar dirección Amén Pero necesita que buscarlo Necesitamos que buscarlo Amén El último versículo Filipenses 4.12 Sé vivir con casi nada O con todo lo necesario He aprendido el secreto Ahí está el secreto Mucha gente lee esta escritura Y como que no capta Lo que dijo Pablo Es un secreto ¿Por qué lo llama secreto? Porque no todos lo captan No todos lo experimentan No todos lo aplican Hay mucha gente Que conoce de Dios Y saben de Dios Pero no están aplicando El secreto del contentamiento Dice yo lo sé Sea con el estómago He aprendido el secreto De vivir en cualquier situación Sea con el estómago lleno O vacío Con mucho Con poco Pues todo lo puedo hacer Por medio de Cristo ¿Por medio de quién? Por medio de Él Todo es posible Si hacemos la vida Por medio de Él A través de Él ¿Quién me da las fuerzas? Amén ¿Cuántos reciben esta palabra Esta tarde? Con un fuerte aplauso En gloria de Dios Hacia Él Qué lindo Dios Amén Vamos a orar Si puede inclinar su rostro Conmigo Vamos a orar juntos Padre Santo Te damos gracias Una vez más Por tu palabra Esta tarde Padre te pedimos Padre te honramos Porque sé Que estás platicando Estás hablando A tu pueblo Esta tarde Nos estás dirigiendo A saber Cómo pedir A saber Cómo buscar A tener esa paz Y ese contentamiento En nuestra vida Que estamos caminando Mano a mano Con el Rey Con el Consejero Con nuestro Padre Pablo escribe esta letra A los filipenses Sentados en una cárcel Con una paz Que sobrepasa entendimiento ¿Por qué? Porque él estaba sentado No solo Él estaba sentado Con su Rey Así que Padre Esta tarde Ayúdanos como pueblo A captar este secreto Más allá de no más Entenderlo en nuestra cabeza Captar el secreto De lo que estás revelando En nuestro corazón A la profundidad De nuestro ser Entender Sin ninguna duda Que lo que necesitamos Más que todo Es a ti Es tu presencia Es tu gracia Es tu amor Gracias Padre Por esa revelación Esta tarde Te honramos Y te damos gloria Así con ojos cerrados Y rostro inclinado Si hay alguien aquí Esta tarde Que quizá no conoce A Dios Íntimamente No conoce a Dios Por sí mismo Nunca ha hecho Esa decisión De invitarlo a Dios Les dije que necesitamos Que conocer a Dios Caminar con Él No solo conocer De Dios Si usted está aquí Esta tarde Nunca lo ha invitado A caminar con usted Nunca lo ha invitado A su corazón Para vivir con usted Para ser su Rey Salvador Le quiero dar Esa oportunidad Esta tarde La misma vez Quizá hay gente Aquí esta tarde ¿Qué? 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 ¿Qué?